Hola Miren esta casa Miren, está impresionante Miren, está impresionante Miren, ¿por qué otra vez te lo cargaste, Borba? Hola Ahora sí verás Sí, sí, sí Bueno, bueno No, 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 no Chicos, ayúdenme por favor Miren, 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 m Por allá, todo camino por allá, que necesitamos de hacer algo. Valva, valva, valva. ¿Cómo que está meto en esta? Valva, 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 valva. Pero ¿qué está diciendo? Puede estar en el volcán. ¿Qué? ¿Qué es el volcán? El volcán. Cuando hay el lado de un volcán, por la isla, ahí con los ojos. Ya, ya por la lava. ¿Por la lava? Por la lava. Por ella. Está en corto, pero hay que travesar sobre mares. No hay alguien que pone nada. ¿Y tú? Está bien, un trato y otro. Mas, por la lava. Mira, Maurito. Ven a bailar. No, yo siento más. Ay, por la lava. igual, gran agua como bullea. ¡Wow! ¿Vistarín? ¿Vistarín? ¡Vistarín! ¡Miré! 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 ¡Qué hombre! ¡Miré! 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 ¡Muy malo, pero a la vez muy bueno! ¡Porque es malo! ¡Es porque acabamos de prender! ¡Miré! 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 ¡Ven allá! ¡Ahí está Mr. Y... ¡Ahí ven! ¡Aquí, aquí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ya los vi! ¡Oh, yo también! Vamos, pero chicos, dándese que les vayamos ahí, denle like y suscríbanse, que los sus videos nos escuchan muy bien. ¡No que sos tú! Para que se aclare bien, yo lo voy a hacer. Chicos, denle like y suscríbanse. Lamentablemente los otros videos. Los escuchan muy bien. Denle like y suscríbanse si quieren que salvemos a Mr. Y... ¡Ayuda! Hasta nos está pidiendo ayuda. ¡Corran, corran, chicos! ¡Para salvar a Mr. Y... ¡Pingüiri! ¡Bye!